¿Ya te enteraste que Shakira por fin rompió el silencio y habló de su separación con Piqué? Así como lo oyes. Después de cuatro meses de una de las rupturas más mediáticas y sonadas, Shakira ha roto el silencio. Habló de su situación sentimental y abrió su corazón, dejando al descubierto detalles hasta ahora desconocidos de su relación con Gerard Piqué. Esto ocurrió en una entrevista para la revista El España, de la que sacamos ocho cosas que tienes que saber. Primero dijo que la música le ha ayudado mucho en esta etapa de su vida, y ha sido terapéutica para ella, pues ha preferido concentrarse en lo musical que en lo personal. También adelantó que ella tiene preparado su nuevo álbum que tendrá diferentes géneros, colaboraciones y canciones, tanto en inglés como en español. Comentó que para ella escribir música es como ir al psiquiatra. Es un proceso que le ayuda a entender sus emociones y darle sentido, y la ayuda a sanar, por lo que para ella es su mejor medicina. Y hablando de su separación, dijo que ha sido todo un proceso lleno de cambios, que había momentos en los que sentía como si no tuviera piernas, o en los que quería quedarse en la cama acurrucada con sus hijos, pero le agradeció a su trabajo por impulsarla a seguir. Calificó su ruptura con Gerard Piqué como las horas más difíciles y oscuras de su vida, o que la música le ha traído luz. Sin embargo, como uno de los sueños de su vida era tener una familia armónica, el hecho de no haberlo podido lograr sin duda la bajoneó muchísimo. También comentó que a veces siente que todo es un mal sueño y que va a despertarse en algún momento. Lamentablemente es algo real que la llena de decepción, sobre todo por la reacción que han tenido los medios. Y es que para ella lo más difícil ha sido estar en el ojo público, porque su separación no es como una normal, ya que los paparazzis y el medio están pendientes de ella todo el día. Así que últimamente ha estado muy preocupada también por sus hijos, porque quiere protegerlos de toda esta situación. En ese sentido calificó a los medios y a los paparazzis como un circo, pues la mayoría se la pasan inventando rumores o creando chismes y especulaciones alrededor de su vida. Finalmente recordó que ella misma debe ser un ejemplo para sus hijos, y eso es lo que le impulsa a seguir adelante cada día. Además comentó que ha recibido mucho apoyo de amigos y artistas como Chris Martin, Juan Luis Guerra y Alejandro Sanz. Ahora que ya te enteraste, dime en los comentarios qué opinas de todo lo que ha vivido Shakira. A nosotros nos parece súper admirable porque demuestra mucha fortaleza, clase y resiliencia y tenemos bastante que aprender de ella. Mientras tú nos cuentas tu opinión, nosotros seguro que ya estamos haciendo otro video para ti. Y es que en este canal somos como eres tú, somos Elliot, somos Gen Z.